Tira sube que eres arera que la de babalí Tira a que sal y chorices para la de babalí Tira bien que eres carente, tú tomareces carente Vaya tílme la carne de mi porto Ay, eres bien y porto, ay eres bien y porto Ay, eres bien y porto Ay, eres bien y porto, porto, porto Ay, eres bien y porto Dinesh, Dinesh, Dinesh 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 Autopito, mera, tú, camales, chau dhere Tenga, mera, cove, cari, sale, chau dhere Autopito, mera, tú, camales, chau dhere Tenga, mera, cove, cari, sale, chau dhere Tira, mera, pared, tanagare, kilalande Yoram, dira, cari, chau dhere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!